Tengo un video de este acá, les voy a mostrar en un ratito. Que cómico, va y viene, va y viene, va y viene. Es como si no pudiese salirse de la zona de video. Tienen que estarle ahí poniendo comida, cosas así, porque ya están ahí. Como cuando le ponen comida, la gata viene conmigo. Claro, y cuando no hay comida, está como, oye, dame comida, dame comida. Y ahorita, en ratito. ¿Y esto qué vamos a hacer? Agüita. Porque ahorita vamos a hacerlo en parque. ¿Por qué lo ponen adentro también? En 20 minutos. En 20 minutos, así que vamos a visitar los otros sitios. Los invito a mi hogar. Esta es mi casa. Mucha gente deja recuerdos aquí. Si quieren dejar el suyo. Estos son unos palos de bambú. Son palos de bambú y la gente deja sus recuerdos. Naomi dice. Sí, hay un montón, hay un montón de escritos. Sí, Ander es aquí. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está Ander. Ay, Ander. No creo que haya una Shakira. Está muy difícil. Milagro. Dina. Si ves tu nombre aquí, dale me gusta a este video. Pedro, Juana y yo. María. ¿Qué es aquí? Adriana. Adriana. Pero para allá también hay más. ¿No? No. No, yo sí. Todo el mundo deja sus recuerdos. Todo el mundo deja sus recuerdos. Caro Ricky. Caro Ricky. Caro Ricky. Hay un montón. Todos están. Carolina. Carolina. Casi todos están escritos. Pero si hay alguien de Venezuela. Sí, Perú y Venezuela. Bueno, es un adelanto. Pero también se ve bonito, o sea, no se ve feo. Porque se ve como... En el tiempo. Ajá. Exacto. Porque las personas cuando lo escribieron, lo escribieron con buen ánimo. Sí. Pero lástima que no he visto el favo real. No, eso debe estar por el lado de... Ni el chimpancé ni la granjita. No lo hemos visto. Ni el chimpancé ni gorila. Pero eso debe estar al lado de la selva. Así que deberíamos ir corriendo a ver el lado de la selva. Antes de que... ¿Dónde? ...oscurezca. Esperamos corriendo. Bueno, tampoco corriendo. Caminando rápido. Pensé que iba a decir algo, pero no. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo todavía... Yo hoy. Yo hoy. Todavía plantaría un árbol. Martin Luther King. Si el mundo se acaba mañana. Si el mundo se acaba mañana. ¡Esta! 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 No sé. Sí. Para allá creo que es. Bueno, ya la vimos aquí. ¿Han visto los leones por ahí? Sí. Los leones por allá. ¿Dónde es el centro? Ah, ¿Viste qué inteligente? Revisando el mapa que le tomaste la foto. Sí, pero es por la entrada. Bueno, vamos por ahí. Y este, no hay ahí. Por acá. Es bueno caminar y subir las escaleras Y nosotros todos los días Estamos subiendo escaleras Ocho pisos Y cuando se nos queda algo arriba Tenemos que bajar y volver a subir Pero ya no quiero hacer más ejercicio O sea, ya no, por favor Ah, sí, no he mentido Ah, pero estas son de mentira Yo de aquí escucho los monos Los monos Otro niño se perdió Ah, no Y está el papá Perdido un niño de 9 años Es que es muy fácil que los niños se distraigan Claro, tanta gente que hay también Y no, y supongamos que tú tienes varios niños O sea, uno va y quiere ver el león Y otro va y quiere ver el tigre Y de repente, papá Se perdió No, tú no vas a ver dónde está Sí Ajá, ya De aquí La sierra, creo Aquí es la zona selva Ah Ya me acuerdo Ya me acuerdo que para allá Hay una parte muy bonita Que es donde suenan todos los pajaritos Díganme que no les gusta el sonido de los pájaros Mira, lorito Lorito Hola, lorito Hola 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 Uy, ese tiene un pedazo pero parece de pollo Mira la carita, los ojitos Mira, hay unos chiquitos también Parecen como Morganita ¿Cómo has crecido? Sí, parece Morgana Ok, y ustedes se preguntarán ¿Quién es Morgana? Bueno, Morgana es una lorita que yo tenía cuando estaba en Venezuela Y es esta que ustedes están viendo en esta parte del video Bueno, ahora sí, continuemos Morgana, pero en gigante Y con la cabeza En un ojito, ¿no? Sí Y contentos todos porque están en grupo, ¿no? Sí Y lo miran uno así Y pueden volar Mira Le ponen la carita así a uno Sí Le pueden volar Y no tienen problema Si Sí Y les traen comida a diario ¿Cuál día? Mira, vamos a estar caminando ¿Qué estás haciendo? ¿Alguien me hace? Llámala Ay, ya Vamos 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 Gallito 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 así, precioso Oro De varios colores De varios colores Qué bonito Tres colores Cuatro colores Andes, ¿no tomaste patito? Negro, amarillo, manzal Pero me encanta cómo salga Ya nos están botando Sí, ya nos están corriendo Porque son las cinco Ellos no perdonan a nadie Me encantan los loros Me encantan sus ruidos Hola 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 Ay Fuera, fuera Fuera Queremos mamá Ya el tipo lo tiene más queado Ya son las cinco Entonces los loros también están bien Ya son las cinco Váyanse, váyanse Váyanse Ya son las cinco Váyanse 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 Está en droga ¿Está qué? En droga Ay, sí Sí Sí, se está drogando O sea, ya se drogó Pero está como que Capaz ya está atrapado Capaz ya está atrapado Bueno Bueno Ya nos corren Mi mamá se quedó viendo a los loritos No sé dónde estamos Mami Pensé que estaba atrapada Pero no Ya lo sacó el pico Y ya Yo también pensé que estaba atrapada O atrapada O atrapada Sí Es que estaba así como Isla de monos Isla de monos Ahí están monitos Hola monitos Los monitos Yo no sé por qué Siempre pienso que los monitos son como ladrones ¿Verdad que sí? Otro vamos a cantir O sea Y en todas las películas los ponen como ladroncitos Miren los que están allá en la cuerda Ay qué bonita foto Un poquito más lejos Un poquito más lejos No es en serio No es en serio Es súper peligroso A ver Qué más podemos ver antes de irnos Ahora ya Ahí está la gatita La gatita nuestra Tomale una foto La gatita La gatita Tururut tururut La gatita de chamonito Esta es la gatita Monito gatita Gatita monito Debe ser bonito tener un monito también Ustedes tenían un monito ¡Mire! ¿Qué es esto? ¡Miren! 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 ¡¿Tarjetas! ¡No! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Interesante! ¿Qué tal? Todo está lleno de tarjetas ¡Miren! 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 ¡Tarjetas! ¡Tarjetas de monedas! ¡Y chipis! ¡Dividientes! ¡Pose los deseos! ¡Y tarjetas mentiras! ¡Y tarjetas mentiras! ¡Anderson! ¡Vamos a pedir un deseo! ¡Pero hay dinero! ¡Pero solo nos ponía de diez céntimos! ¡Vamos a pedir un deseo! ¿Por qué no buscamos un imán? Más inteligente Mira la tarjeta Si Mira Que tal, tómale fotito Que vas a pedir 10 Que? Que vas a pedir La verdad que la gente si es Tacaña, pide un deseo con monedas de 20 Y de un sol Pero no hay ninguna de 5 Dale Y nos quedamos con los deseos de la gente Quiero un billete De venezolano Ah, también Lo hecha Papá va a lanzar un billete venezolano Si Cualquier venezolano que venga Ah, pero 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 láncelo puedes para que se vaya Chávez Maduro, perdón Ahí está Para que Maduro se vaya Uno Vuelve al parque de las leyendas Y ve este billete Con esa estrella ahí Ya saben Que es nuestro Bueno, es de mi papá Qué chévere Bueno, chao billete Ahí está mami grabando Ya, ahí nos están ya corriendo Antes que mi mamá Ustedes saben qué es esto? Es una cosita que le regalé a mi mamá Para que pueda sostener el teléfono bien Y verdad Y no la estoy sosteniendo Ay, aquí tengo Así para poder verlo mejor Ok, nos vemos entonces Que ya estamos en la salida Vamos a la puerta 8 Y nos vamos Chao Y aquí estamos nosotras Mi mamá Por ahí se terminó el video Pero ya ustedes saben Entre las cámaras Cómo fue Ay, pero ya va Para allá Porque tenemos que irnos Lo bueno fue Que Anderson le pudo tomar la foto al billete Porque es que el tipo estaba No, que ya está No, que ya está Yo lo filmé Pero no se veía No, pero Anderson sí pudo retomar la foto de cerca Mami Usted sabe Usted sabe Que la gente cuenta Que el parque de las leyendas De noche Es otra cosa totalmente diferente A como lo vemos aquí ¿Por qué? Porque los animales de noche Son diferentes O sea De día están así Tranquilos Pero de noche Son como Como así saben Bueno Hago esta pausa Porque de verdad Me pareció súper súper cómico Los muchachos atrás De verdad que Los tuve que poner así en zoom Porque me parecieron súper súper cómicos Y si tú estás viendo el video La persona que salió ahí detrás Oye que chévere Como que me hiciste el día Y bueno ¡Saludos! Si ustedes que están viendo este video Saben de alguna historia rara De acá del parque de las leyendas Sería genial que lo pudieran comentar Aquí abajo A ver Para ver que nosotros también aprendamos Sí que tanto real Real, real, real Teotras. Gracias. ¡Gracias!